Hoy queremos invitarte a nuestro programa puntos de vista que hacemos desde casa Sinergia Cowork a hablar de básquetbol y de la proyección que tiene este deporte acá en la ciudad de Coyhaique. Estaremos con Paula Budini, entrenadora argentina que ha sido contratada por el Club de Básquetbol Coyhaique para poder realizar un trabajo formativo y competitivo en todas sus divisiones. Con ella vamos a abordar este desafío y estaremos por supuesto también comentando brevemente lo que fue la visita de la Ministra del Interior Carolina Toá, marcada fundamentalmente por una ironía que ella dejó pero que lamentablemente fue mal interpretada, dicen sus cercanos y se transformó en una situación que se viralizó y que lamentablemente se transformó en un pelo en la leche para la Ministra del Interior. Así que vamos a la Casa Sinergia Cowork para iniciar nuestra conversación de hoy. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista a través de Radio 45 Sur y la red Aysén Televisión saliendo en Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane, Puerto Cisnes y toda la cuenca del lago General Carrera. Hoy estamos acompañados de Paula Budini, ella es entrenadora de básquetbol, parte del staff de las series inferiores de la selección argentina y que hoy se encuentra en Coyhaique hasta el lunes de la próxima semana participando en su primera experiencia presencial asesorando al Club de Básquetbol Coyhaique. Ahí está absolutamente franjeado hoy día Paula Budini, con quien vamos a hablar de básquetbol, obviamente, pero fundamentalmente de lo bien que está trabajando este Club Coyhaiquino y de las proyecciones que tienen los y las jugadoras que ella, por supuesto, va a ir supervisando durante su estadía presencial acá en la capital regional. ¿Cómo estás, Paula? Veo que muy bien acompañada, como siempre. De Rosario viene ella, cruzó más o menos la mitad de su país y algo del nuestro para estar acá en Coyhaique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado estas primeras horas? Y después ya nos adentramos en la zona pintada, como dicen los comentaristas. Muy bien. Bueno, la verdad que muy contenta, me han recibido de una forma increíble, muy feliz de poder estar acá finalmente porque en marzo comenzamos esta experiencia y bueno, por ahí al no estar presencial las cosas se viven distinto, es la cercanía que uno tiene cuando está acá con los profes, con los chicos, es totalmente distinto a estar desde Argentina, por más de que uno quiera intentar. Creo que cuando estamos acá en presencia es todo mucho más individual, más cercano. Así que bueno, tenía muchas ganas de poder estar acá, de conocer la ciudad, de conocer el club, de conocer a la gente que hace ya dos meses me llamaron para enfrentar este proyecto y bueno, nada, la verdad que muy cálido todo, más allá del frío, la gente cálida. ¿Y cómo estuvo la primera jornada? Porque ayer yo te entrevisté en otro lado y te fuiste directo al gimnasio a tomar contacto con los profes y profes que están con los niños y las niñas y con los deportistas también. ¿Cómo fue ese primer acercamiento y por supuesto lo que vas a hacer el resto de estos días? Bien, la verdad que súper bien, súper bien. Por ahí ayer el conocernos, los primeros entrenamientos, uno tiene que hacer una presentación. Pero nada, la verdad que muy numerosos los grupos, eso está muy bueno y habla también de un trabajo que se viene haciendo previo, muy importante porque el tener la cantidad de niños y niñas creo que nos puede llevar a construir después mediante la cantidad, la calidad. Así que sumamente contenta de ver las canchas explotadas de niños con los papás, con la gente del club que acompañó. Y bueno, ayer empezamos con las primeras intervenciones en cancha. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya planificando un poco lo que queda de este fin de semana que hoy por la tarde también tenemos una jornada bastante intensa y después intensificamos sábado y domingo con entrenamientos doble turno que era un poco la idea que teníamos en un inicio para que los jóvenes puedan vivenciar estos 4 o 5 días en donde pasemos por un montón de contenidos y que podamos sumar horas de entrenamiento que era un poco el objetivo cuando me llamaron. Desde el punto de vista de lo estratégico, tú eres entrenadora de las series inferiores de la selección argentina en su serie de damas, ¿es el mismo trabajo el que replicas acá? Claro que son distintos modelos, distintos formatos, acá es más inicial, con tus jugadoras argentinas es mucho más avanzado, pero fundamentalmente la teoría o la metodología es la misma, Paula? Sí, 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 la verdad que sí, yo tanto acá cuando estoy acá, en mi trabajo en Argentina yo tengo un club que dirijo durante todo el año, talleres de Villa Gobernador Galvez y con la selección argentina intentamos, o al menos yo, dentro del estar en el puesto de head coach tengo como mi filosofía de trabajo y me la dejan implementar en todos los espacios en donde estoy. Por supuesto que con la selección argentina es distinto porque tenemos otro tipo de compromisos los entrenamientos no son durante todo el año, tenemos concentraciones de 10, 12 días entonces un poco el modelo cambia porque lógicamente es mucho más intensivo y tratamos de poner todos los contenidos en lo que dura la concentración. Después en el club, tanto en el que trabajo como en el de acá, la idea es que sea un trabajo un poquito más a largo plazo, pero sí hay algunas convicciones que tengo como entrenadora que las trato de plasmar en todos los lugares en donde estoy. Perfecto. El trabajo que dejas tú es como tarea para la casa, para los profes de acá ellos van a replicar una metodología hasta que tú vuelvas en dos meses más, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, que ellos puedan ver un poco cómo se organiza o cómo organizo los entrenamientos, cómo organizo las planificaciones, los contenidos y un poco, bueno, la idea nuestra es no buscar el resultado inmediato sino que hacer un proceso a largo plazo y bueno, eso es lo que intento dejarles a los profes, ¿no? Tener herramientas, que tengan una batería de driles para que también lo puedan hacer cuando no estoy yo, pero bueno, la verdad que ayer los conocí, a todos mis compañeros y muy buenos profesionales, gente que se nota que le interesa el proyecto, que quieren crecer, que quieren aprender y bueno, desde mi lugar, con toda la humildad del mundo, ponerme a disposición de ellos y bueno, en estos días transmitirles un poco cómo es la forma en la que me desempeño. Perfecto, ayer te lo preguntaba también, detrás de cada jugador y jugadora hay un papá, una mamá o un adulto responsable, obviamente, que lo apoya, lo apaña cuando es necesario y tú ayer hablabas de la frustración, que es un tema también clave en ese tránsito entre la prepubertad o la preadolescencia y la adolescencia, donde muchas veces los chiquillos pueden decir, ya hasta aquí no más llego yo, no me resulta el tiro, me voy, me voy a dedicar al béisbol o a cualquier otra cosa. ¿Cómo se manejan esas cosas y cuál es la importancia que tiene precisamente la contención y el apoyo familiar en ello? Yo creo que en nuestro lugar, más que brindarles información a los papás y a las mamás para contarles qué es lo que nosotros queremos brindarles más allá de lo puntualmente deportivo. Creo que cuando los niños están dentro de un equipo y trabajan dentro de un deporte hay un montón de cosas que vienen aparejadas a más los valores que a la parte técnica puntualmente. Entonces yo creo que nuestro mensaje tiene que ser el poder acercarnos a las familias, el poder trabajar de una manera unánime, el poder mandar el mismo mensaje. Por supuesto que a todos nos divierte si queremos competir, ganar, ¿no? Y creo que es algo que va a suceder por decante, pero me parece mucho más importante el recorrido, el camino, las enseñanzas que nosotros como club le podemos dejar al niño o a la niña que a lo mejor yo ayer te lo decía, hay niños que a lo mejor tienen 20, 25 años y siguen practicando el deporte y lo hacen bien y su autoestima está alta y deciden ser basquetbolistas, deciden ser futbolistas. Y hay otros niños que tal vez llegan a los 17, 18 años y deciden ir a estudiar y deciden ser médicos, deciden ser kinesiólogos, lo que sea. Y creo que nosotros como entidad deportiva tenemos que brindarle además del contenido técnico esto de poder tener algunos valores que nos brinda el deporte, ¿no? El compromiso, el respeto por el otro, el poder trabajar con un mismo objetivo, esto de la frustración, ¿no? De que las cosas, el deporte eso te lo hace vivir todo el tiempo. Cuando algo no me sale poder seguir intentándolo y creo que más allá de lo plenamente deportivo son cuestiones que el deporte les brindan y es una entidad como la escuela que nosotros enviamos a nuestros niños para que aprendan. Creo que el club tiene muchísima llegada ante todo eso. Entonces, en lo que me preguntabas con los padres, creo que es importante la cercanía tanto nuestra como club, como dirigentes, como entrenadores, con los papás, para poder enviar este mensaje, ¿no? Y para que cuando el niño de una línea llegue a la casa, más allá del resultado, más allá de la performance, pueda tener un mensaje, ¿no? De, bueno, esto es parte de tu formación, tenemos que seguir adelante y, bueno, nosotros tenemos ahora pensado dentro del itinerario tener una charla con los apoderados y con los papás mañana a la tarde, en donde, bueno, yo como head coach y el equipo de trabajo, tanto de dirigencial como de entrenadores, poder tener una charla para pedir un poco esta misma línea desde casa y nosotros desde parte del club. Perfecto. El club de básquetbol Coyhaique tiene varias divisiones. Tú vas a trabajar un aspecto formativo y otro más competitivo con los y las más grandes. ¿Hay una diferenciación ahí en la forma en que se aborda cada jugador? Sí, sí, a ver, creo que con los más chiquitos, U7, U9, U11, un poco lo que yo hablé con los directivos, era tratar de masificar, ¿no? De tratar de tener muchos niños, muchas niñas, que ellos vengan, se enamoren del deporte, que jueguen, que se diviertan, por supuesto bajo algo ordenado, ¿no? Un control, creo mucho en la planificación, creo mucho en el orden del trabajo. Entonces, bueno, eso sí, tenerlo como un parámetro que el profe esté como contenido por la planificación, ¿no? Que sepa que, bueno, esta semana vamos a trabajar esto sin perder la parte lúdica que queremos llegar a los más niños. Y después con los más grandes, un poco la idea es ir a buscar la competencia, es tratar de ser competitivos de acá a fin de año, ojalá que nuestros grupos estén un paso adelante desde la parte técnica. Todo lo demás, el resto, yo veo que el club lo tiene. Creo que tiene la contención, tiene a los padres que apoyan, tienen a los directivos que los conocí y que realmente dedican su tiempo para que esto funcione. Y que, bueno, esto de traerme a mí para ellos también es un esfuerzo. Y creo que parte tanto mía como de los entrenadores tenemos que guiarnos a que el club el día de mañana, el año que viene, esté desde la parte técnica un paso adelante. Sin descontar toda esta parte de valores, que te digo que creo que ser competitivo no viene de la mano a ser rígido ni a ser exigente de más con los niños. Todo lo contrario, creo que el ser competitivos nos tiene que poner un paso arriba. Y, bueno, vamos a ir en búsqueda de eso. Estamos tratando de ganar más tiempo en cancha, de tener más horarios, de tratar de implementar algunas cuestiones que vienen más aparejadas a la preparación física. Era un poco la idea que yo tenía con la gente del club de trabajar no solamente con lo puntual basquetbolístico, sino de una formación en cada uno de los niños desde la coordinación, desde la parte motriz, desde la parte de fuerza. Y, bueno, ir implementando algunas cuestiones un poco más tácticas y que los grupos vayan armándose, pero para en un futuro poder ser competitivos. Ayer también yo le preguntaba a Paula un aspecto reimportante. Hay muchos niños, incluso sus padres o sus madres, que dicen, no, mi hijo, mi hija, no tiene el biotipo o no tiene la estatura para jugar basquetbol. Cuando uno piensa en este deporte con gente que mide un metro noventa y más. Ese paradigma poco a poco se ha ido derrumbando. Hay muy buenas jugadoras y muy buenos jugadores que están en un metro setenta y cinco, un metro ochenta, que es como el biotipo típico tanto en Chile como en Argentina. Ustedes lo tienen un poco más alto. No es un impedimento, no es un obstáculo y no puede ser tampoco una justificación para no querer practicar este deporte. Seguramente, no, 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 no tiene. Por supuesto que el jugador o la jugadora que tiene el biotipo probablemente tenga muchas más opciones que un jugador o una jugadora que no las tiene. Pero yo siempre digo lo mismo, eso va en búsqueda de cada uno de los jugadores, en el querer ser un poquito mejor cada día y tratar de camuflar esas falencias físicas con detalles técnicos, con detalles cognitivos. Creo que también un jugador, si es inteligente y tiene la capacidad de poder realmente ver en dónde está su falencia y poder trabajarla y mejorarse desde lo que hace realmente bien, creo que es un jugador o una jugadora que puede competir más allá de la talla. Eso ha cambiado un montón, ha cambiado un montón porque hoy el jugador que mide 1,75 pero va todos los días al gimnasio está bien alimentado, tiene una conducta deportiva, trabaja técnicamente para mejorarse. Creo que tiene las mismas oportunidades que uno que tiene 1,90 y que tal vez no tiene todas esas cualidades desde el sacrificio, desde el poder tener hábitos deportivos. Creo que siempre pasa más por una cuestión de convicción del jugador, de querer mejorarse cada día. Y el biotipo, el tiempo, son excusas que ponen los chicos para poder no tomarse el desafío de querer ser mejor cada día. Perfecto. Vamos a los procesos, Paula, porque los países que han transitado con disciplinas deportivas de regular a exitosas, se han tomado un tiempo bastante prudente en hacer ese tránsito. ¿Cuánto, en el caso de Argentina, hay una experiencia evidente? Hoy día la selección mayor, si bien no clasificó a los Juegos Olímpicos, ni estuvo en el Mundial, ha tenido destacadísimas actuaciones. ¿Cuánto debiera ser, en una línea de tiempo, la cantidad de años desde que uno toma un grupo y dice de acá vamos a salir en 15, en 10, en 8, tú me dices ahí, con un par de jugadores y jugadoras que son de talla mundial, de categoría internacional? Creo que no hay un tiempo que te pueda decir exacto. Sí creo en el proceso, creo en que el trabajo a lo largo tiene su beneficio, tiene su punto a favor, pero un proceso de 4 o 5 años, yo en el club en donde trabajo hace 8 años que estoy. Y nosotros iniciamos siendo, como en este caso Coyhaique, éramos un equipo de mitad de tabla para abajo, no teníamos la cantidad de niños que tenemos que tener para poder, dentro de la cantidad, encontrar la calidad. Y hoy, después de 8 años, nosotros tenemos 6, 7 jugadoras que están dentro de los procesos de selección argentina, han pasado 4 o 5 jugadoras que hoy están en Europa. Y nada, no hay un tiempo puntual. Sí creo que tenemos que, cada año, hacernos un balance de las cosas que hemos hecho bien y poder sostenerlas, y de las que no hemos hecho también, poder ir modificándolas, pero no se da de la noche a la mañana. Esto es un trabajito de hormiga en donde tenemos que ir, tanto los entrenadores como los dirigentes, como los padres, ir apoyando este proyecto con paciencia, sabiendo que tenemos que convivir con la derrota, tenemos que convivir con las cosas que por ahí, tampoco es que porque yo hoy estoy acá en el CBC, el domingo y los chicos van a ganar. Eso es un mito, ¿no? Esto lo tenemos que ir trabajando de a poco y que día a día ellos puedan tener más herramientas que quieran seguir jugando al básquet. Eso es clave, eso es clave porque están en una generación en donde la frustración los lleva a dejar, a dejar el deporte. Entonces creo que es muy importante la permanencia y saber que tenemos que enviar ese mensaje, ¿no? El mensaje de cada día tenemos que ser un poquito mejor y ponernos objetivos que sean a corto plazo, pero que sean posibles, no ganar el domingo. Bueno, ¿qué hacíamos mal? El fin de semana pasada nos metieron 80. Bueno, este fin de semana vamos a que nos metan 70. Paula, en Chile y en Argentina hoy día existen ligas nacionales, semiprofesionales, con equipos que juegan permanentemente, tanto masculino como femenina, pero también están las llamadas ligas de desarrollo, que son ligas distintas, a veces provinciales en tu país, regionales en el nuestro. ¿Son importantes esas instancias para desde ahí tal vez proyectar a más largo plazo el profesionalismo, el semiprofesionalismo que hoy día está enganchándose con el básquetbol? Sí, sí, yo creo que sí. Hoy hay, al menos en Argentina, no tengo bien claro cómo es la Liga de Desarrollo acá en Chile, pero en Argentina lo que está sucediendo por una cuestión política, social, es que los chicos se van muy jóvenes afuera. Entonces, las ligas de desarrollo están muy buenas, pero la mayoría de los jugadores que se destacan en esas ligas ya están jugando Liga Nacional, porque tienen que tener un cupo de 3v23. Entonces, los jugadores que son de jerarquía dentro de las ligas de desarrollo, terminan hoy estando y siendo los más buscados dentro de la Liga Nacional Argentina, porque necesitan sí o sí cumplir con ese cupo de 3 plazas U23. Pero para mí la competencia es lo más sano que hay, que podamos tener a nuestros chicos con objetivos de, bueno, vamos a participar de nuestra Liga de Desarrollo, de la Liga Local con el club y que esas sean las motivaciones que puedan tener. Y también el poder competir bajo un formato semiprofesional o profesional, creo que les brinda a todos los jugadores esa experiencia de ser semiprofesionales y el tipo de hábitos que tiene un jugador que es profesional a uno que no lo tiene. Entonces, ¿a qué voy con esto? El jugador profesional todos los días se entrena, a la mañana tiene que ir al gimnasio, debe comer un desayuno que sea sano, que sea potente, debe tener el hábito de terminar el partido y descansar y al otro día volver a entrenar. Entonces, creo que ese tipo de hábitos que nos brinda la competencia profesional es sumamente formativo para los niños. Perfecto. Ayer también lo conversábamos, hoy día el sello de los coach argentinos en nuestro país ha sido fundamental. Está Cristian Santander, está el Manu Córdoba conduciendo la selección mayor. Esto no es casual, ¿no? Esta simbiosis debiera terminar en cosas bien positivas para ambos, para ustedes, encontrando también una fórmula para seguir desarrollando un poco el básquetbol nuestro. Y me imagino que para los niños, viéndonos ustedes y los jugadores argentinos, una especie de espejo, porque hoy día tú le preguntas a cualquier cabrón chico, como se dice acá a los pibes, por Facundo Campasso y es un ídolo. Claro, claro. Ni siquiera ya el foco está puesto en la NBA, sino que también en estos clubes europeos que se han llevado a jugadores argentinos. ¿Eso es positivo también para fomentar, para masificar el baloncesto? Sí, sí, claramente. Y no solamente eso, sino que creo que, bueno, Campasso, Gavidec, la probítola, que son todos jugadores argentinos que hoy se están destacando a nivel mundial. En su momento, Manu Ginóbili, que fue nuestro primer espejo y creo que la generación dorada para nosotros, para los argentinos, ha sido un impulso dentro para nuestro básquet en donde los niños realmente querían ser y lo veían mucho más cercano a que Kobe Bryant, ¿no? Kobe Bryant nosotros lo veíamos por la tele y pensábamos, guau, es un infrahumano, ¿no? Y el poder verlos y saber que son jugadores que salieron uno de Córdoba, del club, el otro de Santiago del Estero, de una ciudad, un pueblito chiquito, creo que el poder contar esas experiencias a nuestros jóvenes les da la posibilidad de pensar en que el día de mañana pueden llegar a hacerlo, ¿no? Y de parte nuestra también de los entrenadores. Yo nací con Rubén Mañano, con Sergio Hernández y para mí también ellos fueron espejos y guías, ¿no? En donde, bueno, yo también puedo llegar a ser como ellos. Y, bueno, esto un poco de los entrenadores argentinos acá en Chile creo que viene un poco eso. Nuestra distancia no es tan lejos. O sea, somos países vecinos. Si hoy estás en Mendoza, estás más cerca de Chile que de Buenos Aires. Y creo que el poder venir acá y desarrollar la forma que la escuela argentina ha ganado durante muchos años con el impulso de estos jugadores, ¿no? A nosotros como entrenadores nos hizo mejorarnos en nuestra escuela. Yo ayer te lo contaba, nosotros los entrenadores tenemos una carrera, ¿no? Tenemos que tres años seguidos hacer un curso para poder recibirnos y poder dirigir. Y ese curso lo tenés que terminar con una tesis, con un trabajo en cancha. Y, bueno, creo que esa capacitación y ese impulso lo dieron todos estos jugadores que han pasado dentro de nuestra historia. Y el poder venir a poner un poquito el sello nuestro en los países vecinos que están en gran crecimiento. Tanto Chile como Uruguay hoy son dos países que están en pleno auge desde lo que puntualmente basquetbolístico. Hay un montón de entrenadores argentinos hoy compitiendo. Yo, de hecho, estuve en febrero estuve en Puerto Montt con José Luis Pisani que, bueno, estuve en un campus ahí con él. Y, bueno, hay un montón de entrenadores que venimos y realmente nos sentimos muy cómodos. Nos sentimos muy cómodos porque tenemos un gran respeto de todos ustedes. Y, bueno, en Argentina es muy masivo. Somos un montón de entrenadores. Entonces, el poder venir acá a poner nuestro sello creo que es muy positivo para ustedes para también ver cómo lo venimos trabajando que no es de... Tampoco somos los mejores del mundo, ¿no? Pero hace varios años que intentamos ser competitivos y estar dentro de los top y para nosotros sumamente importante poder dejar nuestra semillita en cada lugar en el que estamos. Claro, yo siempre le digo a mis amigos basquetboleros yo sueño con tener un club participando, un club de Coyhaique en la Liga Nacional. Es súper factible en la medida que haya cantera. Como lo dijo Paula, si no tenemos un ecosistema de basquetbolistas con proyección no vamos a tener nunca un equipo en la Liga Nacional. Hoy día llega hasta Chiloé está súper cerca no falta nada para que llegue a Coyhaique. Punta Arenas tiene un equipo potente hace mucho tiempo que es Zócol y siempre nuestra región se ha quedado como al medio. Yo creo que ahora están dadas las condiciones para poder pensar que en el mediano plazo sería posible con el trabajo que va a hacer Paula y que están haciendo también en Cochran por ejemplo un trabajo interesantísimo en el basquetbol se podría. Bueno, te tengo que agradecer ¿cómo estaban los mates? Muy bien, muy bien. Ya venimos tomando desde hace un ratito en el auto venía tomando. Muy bien. Agradecerte este trabajo e invitarte para cuando vuelvas en dos o tres meses más cuando se pueda después que pase la nieve y el frío para que volvamos a conversar y sigamos hablando de basquetbol en este espacio también no solo de política como tradicionalmente o de la contingencia siendo que también del deporte. Así que muchas gracias Paula. Muchas gracias a ustedes y bueno, muy feliz de estar acá en la ciudad. Ahora voy a salir un ratito a conocer pero muy muy feliz por el recibimiento mucho cariño mucho afecto y bueno, siempre es lindo poder trabajar en este ambiente. Perfecto pues Paula Budini entrenadora de basquetbol hoy realizando una labor vinculada al club de basquetbol Coyhaique al CBC para que por supuesto vayamos también teniendo proyecciones y pensando que el día de mañana quizás vamos a tener una muy buena cantera de destacados basquetbolistas tanto niños como niñas. Gracias un ratito más después de este corte despedimos nuestro Puntos de Vista. Bien, pues luego de conversar con Paula Budini esta entrenadora argentina de basquetbol y su trabajo en el club de basquetbol Coyhaique comentar brevemente la visita de la ministra del interior Carolina Toá ha llegado el momento de despedir nuestro programa recuerden que lo pueden seguir a través de la red de Aysén Televisión en Puerto Aysén Puerto Cisnes Chile Chico y Cochran y a través de las radioemisoras conectadas a www.radio45sur más la radio La Melincana allá en Huaytecas. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y el próximo viernes nos reencontramos en un nuevo Puntos de Vista. Puntos de Vista. Puntos de Vista. Puntos de Vista. País. PRUCTOS